Punarvasu RASGOS DE LA PERSONALIDAD Su naturaleza flexible que les permite hacer frente a los obstáculos de frente y adaptarse rápidamente a los cambios. Esto hace que parezca como si no se ven afectados por la adversidad, profundamente filosófica que tienen fuertes creencias espirituales y pueden poseer una gran cantidad de sabiduría. Por lo general son encantador perdonando y generoso en extremo. Dotado con toda la energía positiva de Adity, estas personas pueden tener una actitud reservada hacia la vida. APARIENCIA FÍSICA En general, estos nativos son altos, con rostros ovalados y una estructura ósea bien formada. Muchos tendrán una marca de nacimiento, o cualquier otro elemento de identificación en su cara, la cabeza o los hombros. ACTITUD, VIDA Y CAMINO Estas personas están dotadas de un noble sentido de sí mismas y fuertes valores morales. Son personas emocionales, afectivas y amables. Sin embargo, cuando se desafía su enfoque suave, puede convertirse rápidamente en una presencia contundente, altamente agresiva. Profesión Los tipos creativos de PUNAR BASU se sienten atraídos por las artes, especialmente la poesía y la literatura. También se les puede encontrar sobresaliendo en los sectores del clero, viajes, turismo, comercio, comercialización y medios ambientales. Retrato de familia Son hijos sinceros y obedientes, llevan a cabo un gran respeto a sus padres y tratan de mantener las tradiciones familiares. El matrimonio puede ser difícil, sobre todo cuando los problemas de salud crónicos son los involucrados. El suyo no es un lugar tranquilo, en la Casa de la Paz, y estos individuos estarán sujetos a mucho estrés y ansiedad. SALUD Propensos a la tensión y los desórdenes nerviosos, tienen sistemas digestivos fuertes y pueden mantener una buena salud cuando se acuerdan de beber mucha agua. Aarradada Salud